Sí, la buena noticia ha sido la victoria, tenemos una ronda más, un partido más para poder jugar y sí, ha sido un partido complicado en el que ellos han tenido un par de ocasiones y bueno, nosotros hemos sabido aguantar ahí atrás y bueno, creo que al final con el gol en el último minuto creo que hemos sentenciado y bueno, contento por la victoria. ¿Contento también por tu participación y tus paradas? Sí, sí, muy contento, la verdad que me voy muy contento a casa, siempre jugar es un regalo y un premio y que todo jugador disfruta y bueno, cuando al final uno lo hace bien y el equipo lo ayuda pues bueno, uno se va más contento todavía. ¿Tres partidos de copa, tres pasos de ronda y tres porterías a cero? Sí, hombre, para un portero el dejar la portería a cero es lo más importante y un orgullo pero bueno, eso también es el trabajo de los diez restantes que bueno, son los que tampoco permiten que lleguen y bueno, las veces que me pueden llegar a mí pues siempre intentaré rechazar todo lo que pueda.